Charles Arangui decide volver a Sudamérica y ya tendría un nuevo club para el 2023. El volante chileno de 33 años alista su regreso al continente que lo vio brillar. Ya hay un club que tiene sus ojos puestos en él. Se trata del Sao Paulo de Brasil. Cabe recordar que el príncipe Aranguis termina contrato a mitad del 2023 con el Bayern Leverkusen y luego de 8 años quiere volver a América. El volante brilló en el 2014 y en el 2015 en el Inter de Puerto Alegre. Club que no lo puede tener de regreso ahora. Esto por los problemas económicos y el Sao Paulo sí está dispuesto a desembolsar el dinero que pide el chileno. El príncipe va a ser una pieza fundamental en el equipo de Rogerio Zeni que quiere ganar la Copa Sudamericana.